Yo soy Bernardo Flores, Ignacia Lamán, Irving Peña, yo soy Manoli Díaz, mi nombre es Rafael Mieves, yo soy Gina Castellanos, yo soy Macarena García, yo soy Oscar Suebel, soy Candela Márquez, yo soy Ceci de la Cueva, invitamos a todo el público de las estrellas a ver Like la Leyenda, que la gente no se lo puede perder, Like la Leyenda este lunes, 10 de septiembre, a las 6 y media de la tarde, por las estrellas, y también sigan al grupo de Like, ya tenemos alguna canción ahí en Spotify, en diferentes plataformas, así que lo pueden estar viendo. Les mando un saludo y un beso a todos los espectadores, hasta siempre muchachos.